De Enchante Music, Leijay, DJ Jazz Caen las noches y las mujeres se activan Salen pa' la pista buscando su vacilo Y sus amigas se viven la vida Se van de rumba hasta que sale el sol Muchas mujeres, bonitas, que en la disco se desorbitan Muchas mujeres, loquitas, explotadita Enricurita Muchas mujeres, bonitas, y los hombres que están pa' dinero y jevita, dinero y jevita Mujeres, que les gusta el party, que les gusta el show Mujeres, que les gusta el party, que les gusta el show Mujeres, un menejito, menejito, menejito con tu sabor Cada noche y las mujeres se activan Salen pa' la pista pa' formar su vacilo Ellas y sus amigas se viven la vida Se van de rumba hasta que sale el sol Muchas mujeres, bonitas, que en la disco se desorbitan Muchas mujeres, loquitas, explotadita Enricurita Mujeres, hay que les gusta el party, que les gusta el show Mujeres, un menejito, menejito, menejito con tu sabor Mujeres, leye y el magnífico Mujeres, baili va a sacar esto, esto buenísimo You know what I say, de la capital de todos los latinos El sandunguero del flow Yo quiero que todas las mujeres le suelten Las mujeres andan sueltas, sueltas, sueltas Ellas andan sueltas, sueltas y sin cabezas Que las mujeres andan sueltas, sueltas y sin cabezas Que las mujeres andan sueltas y sin cabezas DJ Jazz, Gay Pro, The Gentle Boy, Level Company Demasiado nivel Mujeres 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 Gracias por ver el video.